El río, motivo dulce de mi cantar, tierra de música y poesía, vamos Lufa, más quiero soñar, brinante al río querido eres, de Juárez. Buenas tardes, yo soy José Alamillo, profesor de estudios chicanos y chicanas aquí en la Universidad de Channel Islands, en Camarillo. Bienvenidos a todos a nuestro seminario. El seminario de esta noche se trata de la aplicación de la ley de inmigración, confianza a la policía y violencia doméstica. Y vamos a hablar sobre los resultados de las investigaciones y los impactos en la comunidad. Welcome, my name is José Alamillo, professor of Chicana and Chicano Studies at Cal State Channel Islands here in Camarillo. And I want to welcome everybody for tonight's webinar titled Immigration, Enforcement, Police Trust and Domestic Violence. So we'll be presenting research findings and community impacts. So before we begin, I want to introduce Naira and Mariela, who are going to talk about the interpretation that we have tonight. So I'm going to pass it on to Naira and Mariela. Buenas tardes. Mi nombre es Naira Pacheco y estoy aquí acompañada con mis colegas Mariela, Benito y Alexia. Y este mensaje se dará en español, inglés y en mixteco. Los organizadores de este evento mantienen un compromiso fuerte a la creación de espacios multilingües para que más de nuestra comunidad pueda participar. Por este motivo, esta reunión será interpretada simultáneamente en inglés, mixteco y español. Así que a favor de escuchar y hablar en el idioma que se sienta más cómodo. La interpretación ya está activada. Si usted está en su computadora, verá aparecer un globo en la parte de abajo de su pantalla. Y si está en su teléfono, va a ver tres puntos en la parte de abajo al lado derecho de su pantalla. Si es que está conectado por la aplicación de Zoom. Haga clic ahí y haga clic en interpretación de idiomas y seleccione el idioma que habla. ¡Creamos estos espacios con el apoyo de todos! ¡Favor de comunicar cualquier problema en el chat! Y gracias y ahora vamos a escuchar el mensaje en mixteco. ¡Gracias! 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 ¡Vure захereyeirá tu pregunta ingles! Vvoy thirstamos en los idiomas, 75$,100$! ¡Kracias! Gracias, Mariela. Gracias, Naira. Ok, vamos a empezar este seminario. El título es la aplicación de la ley de inmigración y confianza a la policía y la violencia doméstica. Aquí vamos a aprender sobre los impactos de la participación de la policía local en la aplicación federal de inmigración sobre la violencia doméstica. Y vamos a hablar un poquito de las experiencias personales en el condado de Ventura y las implicaciones sobre la seguridad pública. Y vamos a empezar con Catalina, que nos va a hablar sobre los impactos de la distribución. Ya, cuéntame, policía. Que tiene que ser sin presentación. Gracias por la introducción, José. Voy a ver si puedo compartir con vosotros bien la pantalla y me decís. Ah, no se comparte ya. ¿Puedes ver la presentación? ¿Veis dos o veis una grande, José? ¿Se puede poner una grande? Simplemente por eso lo preguntaba, ¿por qué con las dos pantallas se ve? Voy a salirme de aquí un momentito y lo intento otra vez. ¿Ahora? ¿Lo veis mejor ahora? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues, gracias a todos por la invitación a hablar hoy, compartir algunas de las cosas que se han encontrado en investigación en este tema de inmigración, la información, policía, forestry, la comunicación, y violencia. Y la violencia. So, let me just go there, it works. Okay, so today, just to be able to let everybody know what specifically I'm going to be talking about today, the purpose is really to share some evidence on what has been found empirically in research regarding the relationship between immigration enforcement, sanctuary policies, and domestic violence against both immigrants as well as more generally Hispanics in the United States. And before I go any further, I just wanted to remind everybody about some acronyms that you might be seeing in these slides, and in case I don't say it, you can remember what they are, but you might see sometimes IE is for Immigration Enforcement, sometimes I will have SP for Sanctuary Policies, DV, Domestic Violence, and later on I will also talk about VAWA, which refers to the Violence Against Women Act. All right, okay, so before going deep into this topic of the relationship between enforcement and sanctuary policies and domestic violence, it's important to provide a little bit of a context, and the context for this discussion really stems from the rapid growth of immigration enforcement. Just to give an idea, just right after SINC 9-11, the United States has really witnessed an unprecedented increase in immigration enforcement. Really, part of it stems from the growth in federal spending on immigration enforcement. So I just wanted to share with you, some of you, this graph, because I think it illustrates it very well. You can see that the whole budget for really two agencies that are in charge of immigration enforcement in the United States, one of the United States, one of the United States, which is basically in charge of enforcement along the government, and then ICE, which is going to be arrested for immigration enforcement. ICE, ICE, which is going to be in front of the border, and then ICE, which is going to be in front of the border. So if we go back to when DHS, which is the Department of Homeland Security. Zona Cunchayuna, Departamento de Homeland Security, de servicios de inmigración. Zona Cunchayuna, Departamento de Homeland Security, generalmente, Zona Cunchayuna, Bueno, que a mí la... ... 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 no va a ser una policía sin la comunicación en la que yo ni la verdad y yo creo que el reglamento en la propuesta ¿Puede aprender el video para ver si claro que si no entiendo muy bien porque no sale más podemos ver tu foto tu bonita foto si lo tenía antes no sé por qué no lo veía antes cuando lo intenté vamos a ver video settings porque lo tenía al principio y ya después se fue no sé bien porque siento mucho pero no me sale y ya me salía antes si lo visteis pero no sé por qué ¿por qué no continuamos? de acuerdo bueno si lo mismo después me sale ojalá a ver bueno pero lo que os quería compartir es que todas estas medidas tienen 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 en el tema 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 pero la razón por la que estamos hablando de esto en el tema en el tema en el tema en el tema can you please mute your microphone i think we can hear you over the presentation thank you perfect okay okay so the reason i was bringing up this issue of immigration enforcement is because it has contributed to a lot of deportations that i was referring to uh uh y 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 en el día de tres por ciento ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.